conmemorar 40 años del golpe de Estado Allende. Buenos días, adelante. Buenos días para todos. Por supuesto, Venezuela siempre a la vanguardia de los encuentros, a la vanguardia de la paz, a la vanguardia de la reconciliación, porque estos reencuentros, estas actividades de doctrinas, personas importantísimas que saben a perfección lo que ocurrió en la República de Chile hace 40 años, y también cómo promovemos la paz, cómo promovemos la igualdad y la justicia en América Latina son factores fundamentales para hacer democracia. Y hay que recordar esa tragedia donde fue bombardeado, fue acabado, aniquilado un presidente, pero también se intentó acabar todo un movimiento social, un movimiento de igualdad, de justicia, que inició el señor presidente Salvador Allende en Chile. Y que acá en nuestro país, de la mano del comandante Hugo Chávez, esa lucha por la igualdad, por la justicia social se mantiene, ahora para dar continuidad a nosotros. Queremos ya entrar en materia con respecto al tema de político, pero también relacionado con el tema de seguridad, allí en el Estado Táchira. Entendemos que recientemente se han llevado a cabo, entre la gobernación del Estado Táchira, la Guardia Nacional Bolivariana, equipos de seguridad en la entidad, se han realizado reuniones para unificar criterios con respecto a las estrategias que se deben tomar en esta materia. Queremos conocer los resultados y también las decisiones puntuales que se han tomado hasta este momento y que estarían ejecutándose próximamente, gobernador. Bueno, nuestro éxito es parte de todas las reuniones, de, por supuesto, de interacción, de comprensión, de entendimiento sobre el tema fronterizo, porque nosotros necesitamos informar a Caracas, informar qué ocurre en la frontera, incluso a los venezolanos, porque el tema primero es un estudio de una situación geográfica bien compleja, limitamos con la República de Colombia en el lugar donde existe el mayor intercambio comercial en una frontera en América Latina. También hay una relación de afinidad, de consanguineidad, de trabajo. Colombianos que trabajan en Venezuela, un fluido constante y, además, hay que tener un conocimiento perfecto de la geografía, repito, y también de la dinámica económica y comercial. Esto, por supuesto, también está amarrado a un elemento que es los desplazados colombianos, que los recibimos en Venezuela, porque prácticamente el soporte del Táchira es un soporte binacional en el tema de hospitales, asistencia, alimentación, y, por supuesto, como estamos en un país socialista, un país que protege a sus ciudadanos, hay una situación compleja, que es que todos nuestros productos en el tema de alimentos, en el tema de insumos de aseo personal, por ejemplo, son totalmente subsidiados por el gobierno bolivariano del señor presidente Nicolás Maduro, y nos encontramos con un país al frente donde la comida, y eso es muy caro, por decirle algo, cuesta 7 bolívares un paquete de harina precocida en Venezuela, pero cuesta 35 bolívares en la República de Colombia. Si en Venezuela cuesta un litro de aceite, cuesta 12 bolívares, ese litro de aceite cuesta en Colombia 114. Si una bombona de gas cuesta en Venezuela 18 bolívares, esa bombona de gas cuesta en Colombia 800 bolívares. En una situación muy compleja, por decirle algo, una hamburguesa en Cúcuta cuesta aproximadamente 1.000 bolívares, o un millón de bolívares de los antiguos, o 1.000 bolívares fuertes. Entonces, en una situación muy compleja, que la gente no la entiende, el llenado de un tanque de combustible cuesta en Venezuela 7 bolívares, un tanque de combustible cuesta en Colombia actualmente 1.920 bolívares. Entonces, es una situación compleja en el tema económico, en el tema de la asistencia que Venezuela le da a Colombia, y por supuesto estamos aquí, en la Guardia Nacional de Venezuela, el Ejército Bolivariano, el SEBIN, estamos en el CICPC, las policías regionales y nacionales, trabajando de la mano, con responsabilidad para darle un soporte estratégico de seguridad a todo el Táchira, y por supuesto patrullando, escudriñando, haciendo operaciones todos los días, para minimizar, como lo hemos dicho, gracias a Dios, el robo de vehículos, el robo de motos, lesiones, se ha bajado la cuota de homicidios a la mínima expresión, prácticamente tenemos una sola persona secuestrada, en lo que va de año, en comparación con el gobierno anterior, que habían 11 para esta época, hay un trabajo muy grande, pero eso se debe al encuentro, a la unión, a la comprensión y al alto conocimiento de la Fuerza Militaria y Policial, y por supuesto la rectoría del Ministerio del Interior, para poder trabajar en forma coordinada y responsable en el Estado Táchira. Gobernador, entendemos que también se iba a crear próximamente una sala situacional, donde se podía hacer seguimiento, por supuesto allí con la colaboración, desde la Gobernación del Estado Táchira, y los cuerpos de seguridad, que hacen vida en la entidad. ¿Esta sala situacional ya está instalada o forma parte también de las siguientes acciones que se tomarían en este plan? Por instrucciones, señor presidente Nicolás Maduro, hay que ser todo en forma responsable, por supuesto con los preceptos, los derechos humanos, sin ningún tipo de atropiado por parte nuestra, pero con mucho conocimiento. Por ejemplo, la semana pasada y esta semana tenemos cursos del Ministerio de Alimentación, para que la gente entienda y comprenda el guiado, por ejemplo, de Sada, Mercal, Pedeval, Funda Comunal, Casa, y todos los elementos que funcionan a través del Ministerio de Alimentación. También hacemos los propios para conocimiento nuevamente, cómo se maneja el sistema de migración, del SAIME, de PAVIS, y todos los elementos asociados a la lucha para poder analizar el Táchira y poder fomentar la paz como lo hemos hecho. Pero hay algo importante que usted acaba de decir, que es que nosotros tenemos que seguir trabajando unidos para poder vencer un elemento muy difícil y muy fuerte, que es el tema de los paramilitares, las bandas criminales, los elementos generadores de violencia. Hay un patrullado constante, además tenemos que reconocerlo, el gran apoyo que nos da el Ministerio de Interior y Justicia con motos, vehículos y con sistemas de información. Eso que usted hablaba de salas situacionales, salas de comando, donde toda la información de alimentos, de materia prima, de productos que vienen, por ejemplo, del acero, aluminio, que viene de la CBG, y todo lo que se maneja en la parte comercial, estratégica, de inteligencia, va a esa sala situacional, y con la red y con el señor mayor general, Noel Darío Bermúdez Pirela y su equipo de la Sodi y de la Javi, estamos constantemente en un monitoreo, hay reuniones prácticamente todos los días, hay un contacto real para poder demostrar que con sistemas de información, de comunicaciones, con cámaras, con detectores de calor, vamos a luchar duro contra el contrabando fronterizo o cualquier elemento que pueda perturbar la paz de los tachinenses y por ende de todos los venezolanos. Gobernador, también había allí otra propuesta que habíamos revisado, leído en medios digitales, y tiene que ver con una propuesta de colocar un peaje en la entrada de Venezuela, en la localidad de San Antonio, un peaje entre Venezuela y Colombia, ¿es viable la colocación, la ubicación de ese peaje? ¿Van a continuar en estudios o en evaluaciones para su puesta en marcha? Bueno, primero que debe operar siempre la reciprocidad en materia fronteriza, estamos por ejemplo, usted para entrar a la querida República de Colombia por Cúcuta, paga 2 mil pesos todos los días, en cambio para ingresar a Venezuela no se paga absolutamente nada, todo el transporte de Colombia que pasa por ejemplo por la vía del Vallado, o que va a la parte de la zona Panamericana, o que va para el Vía de los Llanos, o que va por toda la parte de estas Andinas, no paga absolutamente nada, y eso es un deterioro inmenso del esfuerzo que hace el señor ministro Jaime Nestrudi, para poder mantener toda la vialidad, para poder soportar todo el sistema eléctrico de iluminación, nosotros estamos pidiendo para el Táchira una reciprocidad con la hermana República.